hay una estructura que sabe acomodarse a las oportunidades y que cree que tiene oportunidades no se acomoda las oportunidades y las oportunidades que brinde que brinda el gobierno que brinda la revolución entonces el gobierno le hizo una trampa en el 2015 una trampa al país que el país ridículamente aceptó que fue el triunfo de la asamblea nacional y la mayoría de la asamblea nacional por supuesto la oposición tapó el máximo de votos que podía sacar los 7 millones y pico de votos existentes para el momento el país se volcó y votó por los mismos representantes que hoy odia que son los mismos que habían participado en todas las tradiciones anteriores que son los mismos que nos trajeron aquí que es la misma ideología que hizo posible la llegada de chávez que es la misma ideología que destruyó venezuela durante la pseudo democracia del 58 98 bueno entonces el país vuelve a votar por esta gente en el 2015 y el gobierno les dice si ustedes ganan ustedes sacaron siete millones y pico de votos nosotros sacamos siete millones y pico de votos como dijo el estadista nicolás maduro este la mitad mayoritaria entonces la gracia de eso esa realidad que éste queda sentada y aplacada entonces queda el librito ridículo la constitución esta constitución ridícula de 1999 da la oportunidad de manera clara bien en juego el estudio ahora sí vía constitucional vamos a buscar la manera de deslegitimar a maduro después de que lo habías legitimado vía constitucional en las elecciones del 2013 donde era imposible que el que era vicepresidente se lanzara a la presidencia de la república pero como yo lo tengo aparte de que el librito es ridículo por lo menos intenta cumplirlo en algún momento pero como nunca lo cumplieron ellos nada más ajustes y toman páginas de vez en cuando dice esta página me sirve hoy vamos a esconder esta otra en esa ridiculez nos han traído el librito ridículo les dice mira si delegitimamos al presidente las elecciones no existen generamos un vacío inteligentemente la estructura que asesora leopoldo sacan su cuenta y entonces dice mira si para la fecha nos cuadra que nos cuadra porque es de acuerdo al resultado de la asamblea nacional le toca primero la presidencia primero justicia la segunda tiempo le toca a ramo jalú el tercer tiempo le toca a un nuevo tiempo y después nos toca a nosotros ramo jalú hizo trampa se puso antes de eso no alteraba el lugar de de voluntad popular de mi pueblo y luego lo dice bueno en ese tiempo montamos allí a fredegue vara sus cálculos y entonces empieza todo el cálculo el desconocimiento pero nadie se estaba dando cuenta de que todo lo estaban haciendo en base al librito ridículo que el librito ridículo tenía una serie de consecuencias entonces lo cierto es que cuando llega la realidad después de que se envalentonaron y llamaron a la extensión en el 2018 para las dos cosas que eran absolutamente ridículas como la reelección de maduro y la asamblea constituyente pero ellos se sienten que tienen un cuerpo político eso que la asamblea legítima tiene 14 millones de votos es decir no tiene 7 y esa mentira infernal la patentaron en el planeta que es muy importante que lo entiendo la responsabilidad de votante entonces con esa mentira ellos se sintieron totalmente malentonado para tomar las páginas que le interesaban del librito ridículo llega la fecha freddy está con dios una embajada no puedes poner a florido porque es impresentable entonces te sacaste el sombrero al guiado y por supuesto desde el principio igual hubiese sido el que fuese este hubiese sido el que fuese freddy leopoldo el que fuese jamás iba a ser presidencia efectiva y era lo que uno explicaba en ese momento no iban a ser presidencia efectiva y uno explicaba que todo el interinato era lo peor que le podía pasar a venezuela porque lo que venía era reinstitucionalizar la tiranía y a hacer valer su nueva forma de gobernar internacional este que es el trabajo que hizo el guiado eso lo iba a ser cualquiera que el que hubiesen puesto allí porque porque no se puede jugar a la democracia en un proceso revolucionario entonces más allá de las ratas que están muy claras que lo que están haciendo es mantener la tiranía hay una gran capacidad académica infinitamente estúpida políticamente hablando que refuerza las tesis jurídico legislativas electorales es decir nada que tenga que ver con la realidad revolucionaria por lo tanto esto da el espacio para ese tipo de juego donde empiezo a votar dejo de votar la presión internacional me obliga a que el cambio sea democrático yo le dije a la presión internacional en cambio vamos a conseguir por votos dame dinero para hacer campaña electoral no me des dinero para armas no me vas a dar las armas porque la presión internacional lo que busca son cambios democráticos